Un incendio arrasó con una tienda de golosinas en el cercado de Lima. La rápida acción de los bomberos evitó que el fuego se expanda. El fuego acabó con los productos de una tienda de golosinas en el cercado de Lima. Según el brigadier de los bomberos, Oscar Fernández, el origen del incendio estaría relacionado con un cortocircuito en el interior de este local, ubicado en la avenida Mariano Angulo. Es una panadería, bodega, algo así nos han indicado, ¿no? Pero bueno, ahí, como le digo, solamente se han visto daños materiales. Desconocemos el origen del incendio, hemos encontrado ya el local ya siniestrado, ¿no? O sea, afectado con el fuego ahí, ¿no? Al lugar llegaron tres unidades de bomberos, personal de defensa civil y serenos del distrito. Bueno, sí hemos llegado muy rápidamente y más o menos el proceso de extinción habrá sido alrededor de 20 minutos, un poco más. Más que todo ahora estamos recogiendo el material para poder retirarnos. Los vecinos indicaron que los propietarios no se encontraban en la tienda cuando se inició el siniestro. Ya se habían retirado y a media hora, una hora, le habrán dicho que le llamaron, que su tienda ya estaba, se había incendiado. Un señor que intentó apoyar durante la apertura de la puerta, se quemó la mano, pero ha sido algo leve y ha sido tratado por la ambulancia 3. No se registró ningún herido, sin embargo, el fuego sí arrasó con toda la mercadería de la tienda. Los inquilinos del segundo piso de la vivienda se salvaron de una tragedia gracias a la rápida acción de los bomberos. Gracias.